Hola, ¿qué tal? Pues sí, hoy estamos en Stonehenge y pues no encontré mejor lugar para hablarte un poquito de... para hablarte un poquito de la parte de los ancestros ya que es uno de los monumentos considerados más antiguos del mundo un patrimonio de la humanidad, etc. Entonces, pues se me hace muy importante que... o sea, hay veces que nos estamos perdiendo en toda esta cuestión de que la ciencia y que si lo actual y todo esto cuando la ciencia fue prácticamente creada en el siglo XIII y pues, bueno, estoy totalmente a favor de la ciencia o sea, gracias a ella se han aliviado muchísimas cosas las pestes negras, tenemos más expectativa de vida, en fin pero al mismo tiempo es la tercera causa de muerte en Estados Unidos la tercera causa de muerte en Estados Unidos son los malos diagnósticos médicos entonces, mi punto más que nada es que si apreciamos escuchar todo lo que nos estaban dejando nuestros antepasados todo lo que nos estaban dejando como legado pues yo creo que podríamos tener muchísimas más cosas de las que ya tenemos los chinos nos enseñan que nuestra cara está un reflejo de los órganos que, por ejemplo, en nuestros pómulos y nariz tiene mucho que ver con la parte de nuestros pulmones y si yo puedo ver que alguien no tiene este rasgo muy fuerte entonces, eso me puede ayudar a mí a que tenga cuidado con la parte de los pulmones en qué cosas le tengo que reforzar yo para que tenga un mejor pulmón y que al mismo tiempo esto va relacionado con la parte de la autoestima, por ejemplo si tú no tienes este rasgo muy definido deja que se cae el señor atrás ok, vale, entonces si tú no tienes como un pulmón muy fuerte entonces lo que requieres es trabajar mucho el tema de la autoestima de sentirte poderoso, de sentirte empoderado y eso va a tener mucho que ver con lo que tú quieres lograr entonces si hay un proyecto que te está llamando que te va a crear eso definitivamente tienes que ir por ahí igual sería algo de lo que puedes enfermarte más fácil si no vas por ese tipo de cosas si no estás escuchando el mensaje que te está diciendo tu cara vale, entonces el punto es que nos escuchemos el punto es que hagamos uno, uno solo con toda esta parte que subimos todo lo que nos han enseñado porque es como se manejaba la ciencia antiguamente por medio de la observación por medio de una serie de cosas que nos ayudaba realmente a entender a la otra persona vale, entonces bueno, si estás joven si te crees muy chavo pues entonces valora valora a la gente que tiene más experiencia y si ya estás viejo y te sientes viejo entonces pues edúcanos o sea, enséñanos es tu responsabilidad que eres el sabio de la tribu entonces pues toma tu papel vale, y si ya lo haces pues que chido que chido y te agradezco vale, adiós